¡Suscríbete! 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 Y del lado derecho vamos a tener a Carlitos Vela, este jugador de la Real Sociedad que ha quedado de ver esta temporada, pero no hay ninguno mejor de ese lado para México. Y como delantero, ¿quién más que tu chicha, tu corazón, tu sonrisa, Mickey Mouse, ñau? Ahí con los números de Chicharito Hernández en forma que son realmente buenos. En la banca, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a Jiménez, tenemos a Moreno, a Kino, Jürgen Damm, que es rapidísimo. También me gusta a Jona por ahí en el medio campo, guardado, igual es un muy buen suplente. Y Memo Chua, como siempre, en la banca calentándola. Nachito Ambrís va a ser el director técnico con esa cara que parece que acaba de salir de Alcohólicos Anónimos. Le mandamos un fuerte abrazo a Nachito Ambrís. ¡Feliz Navidad, Nachito! Y pues bien, ¿qué nos da este equipo? Realmente nos da mucho desequilibrio. Es un equipo en el que sí hay que tocar la pelota, hay que tratarla. Pero ven, por ejemplo, a Pérez, ahí la velocidad le permite quitar la pelota. Aquí nuevamente vemos un ejemplo de cómo llega perfectamente, cubre el espacio y logra quitar el balón. Es un defensa central que tiene 79 de ritmo. Entonces, eso es muy rápido. Ven aquí a Chicha, cómo toca la pelota. Lo bajan, oye, cartón al árbitro. HH controla la pelota. Dobby, Dobby mexicano. ¡Uy! Se quita uno. Y, Carlitos, veanla. Pero como les digo, hay que tocar la pelota, hay que sentirla. Tuya mía, te la presto. No se hace el gol, pero sin duda una muy buena llegada por ahí. Aquí la toca Chicharito. Vean nomás, vean nomás. De tres dedos, delicatessen. De esas jugadas que el rival se queda así de, ¡oh, my God! ¿Qué acaba de pasar? Y Carlitos, ve la de tres dedos, la coloca perfectamente, perfectamente, globiadita al portero, papá. Son jugadores con las cuales tienes que tener paciencia. Hay que armar las jugadas. Hay que pensarlas. Porque si quieres jugar rápido, no te va a salir. Y lo que sí tienen aquí es corazón. Vean, minuto 90. Lo que es de Tecatito Corona. Se quita uno, se quita otro. Y finta como Zidane, realmente, jugando muy bien al fútbol. Ese Tecatito, ojalá lo fiche el Barça próximamente. Aquí vean lo que hace de buen. Que sí, es lo que te estoy diciendo. ¡Claro que sí, de buen! Mira nomás ahí el bombazo. ¡Pum! ¡Cataplam! Directo al ángulo. Tiene muchísima potencia. Es el jugador mexicano con mejor potencia de tiro. Entonces, hay que tenerlo siempre de la parte de atrás entrando hacia adelante. Miguelito Lallón siempre va a hacer un peligro entrando ahí. Claro, los centros malísimos como en la vida real. Pero va a crecer en el peligro. Muy Tortas Muñoz. Pues, a pesar de que no es un gran portero, sí va a ser alguien que te va a poder dar seguridad. De que no te van a hacer algo. Y vamos a ver aquí el golazo, golazo de Chicharito. Realmente, este jugador en forma que he tenido la oportunidad de probarlo es muy bueno. O sea, en comparación del Chicharito normal, le pega muy bien, la controla muy bien. Y es un peligro afuera del área, adentro del área y con movimientos en diagonal muy buenos. Muy buenos. Y esto es lo que les digo, las tortas, la pancita, el bacalao. Lo que te hace es que no llegas a las pelotas y Muy Muñoz le pasa factura ahí a la torta de milanesa que se echó antes del partido. Es un poquito lo que me duele de este equipo. Pero los tiros fuera del área, lo comprobamos con De Buen. Vean al HH, Dobby mexicano, metiéndola de fuera del área. Chicharito. Tenemos realmente muy buenas opciones a la hora de pegarle fuera del área. Y lo que les digo, puro corazón. Puro corazón. Minuto 86, llega el 4 a 4 de Chicharito. Claro que sí, men. Un abrazo a mi abuelo y a mi papá ahí en Guadalajara. Les mando un fuerte abrazo. Muy bien, píferos. Este fue el Squad Builder de mexicanos. Realmente no es un equipo caro. Calculo que serían unas 60 mil, 65 mil monedas, aprox. Los más caros en el equipo, Chicharito en forma y Layun. Que entre ellos se llevan 65 mil monedas. Y bueno, los otros son realmente muy baratos. Entre 900 y 2 mil 500 monedas cuesta cada jugador. Así que pues les recomiendo que lo prueben. Espero que les haya gustado este Squad Builder. Si quieren ver algún otro, por favor, díganme qué equipo quieren que creemos. De qué ligas, con qué jugadores. Y aquí lo haremos para ustedes, píferos. Recuérdenlo. Y recuérdenlo, píferos. Comiendo chicharitos en Navidad. FIFA la vida.